Washington, la capital estadounidense, desde los edificios del Capitolio. A esta hora, la congresista cubana-americana, María Elvira Salazar. Congresista, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Claro, Nelson. Mucho en saludarte. Oye, hay mucho... Y digo, oye, mira aquello, pero bueno, nada. Es que muchos años trabajando junto como colegas. Esta mañana rememorábamos acá. Digo, se hace difícil, ¿no? Trabajando junto como colegas. Claro. Somos colegas. María Elvira, una pregunta. Ayer te vi muy bien en Fox Business, por cierto. Eso me llamó. Me encantó la entrevista que te hicieron y el modo que te proyectaste. En Candela, Washington, en Candela el Capitolio, este anuncio por parte del Speaker de la Cámara de Representantes del comienzo del impeachment a Biden. ¿Cómo se ve en los salones del Capitolio? Bueno, mira, ahora mismo yo me estoy arreglando y me detuve para hablar contigo porque a las nueve de la mañana Kevin McCarthy habla con todos nosotros, los miembros del Congreso del Partido Republicano, para explicarnos qué es lo que está haciendo. Pero bueno, nosotros no sabemos la evidencia que ha recopilado. Sí, esos dos comités, que son el de Jim Jordan y el de James Comey, que lo vamos a ver ahora, que son Oversight y Judiciary, que son los comités que se encargan de buscar los papeles para ver dónde está la evidencia que esos señores se han enriquecido. Eso le pertenece a los comités que acabo de mencionar. Yo estoy en el Comité de Relaciones Exteriores, eso a mí no me toca. Pero ahora van a compartir con el resto de la bancada republicana qué es lo que encontraron. Hoy y mañana a las ocho y media hay una reunión a puerta cerrada con los miembros para explicarnos. Entonces, bueno, mira. En su Comité de Relaciones Internacionales, porque si hay algo que me preocupa mucho, es el tema de la burla... Espérate, déjame terminar. Sí, sí, a ver. El presidente Trump, que también tiene el título de presidente, está pasando todo este proceso político, judicial, supuestamente, en las Cortes, todos estos cargos en su contra, lo cual yo creo que nadie está por arriba de la ley en este país, porque es cierto que si tú cometiste un error que tienes que pagarlo, seas el que sea, Chichito Berindinga o el presidente, pero eso mismo aplica al presidente Biden. Los dos son presidentes, los dos tienen el título, ninguno de los dos está por arriba de la ley, entonces apliquen también a los demócratas, porque lo que no puede pasar es lo que estamos viendo, que tú te das cuenta que el Departamento de Justicia y el FBI se han engañado en un presidente republicano, que por qué no les gustó... Eso no importa en este país, porque si no dejamos de ser los Estados Unidos. Entonces, esa es mi posición. Aquí, el culpable que vaya para adentro, pero todos los culpables tienen que ir para adentro. Todos son iguales. No bajen tú los cuantos. Hay algo importante en todo esto, es la salida que han tenido los demócratas en las últimas horas diciendo que es cacería a brujas contra el presidente. Pero que ellos digan lo que quieran, si ahí está, si la evidencia empírica te aplasta, te aplasta. Y esa es la que yo quiero ver, y esa es la que vamos a ver ahora dentro de un relativo. Rápido, desde el Comité de Relaciones Internacionales, la liberación de cinco iraníes es algo que llama la atención. El desbalanceado acuerdo con el régimen persa, en este caso, seis mil millones de dólares liberados ya, ya están liberados en bancos, y además cinco presos que se le van a dar a cambio de cinco. ¿Hay coherencia, desde el punto de vista de política internacional, negociar con un país enemigo de Estados Unidos y hacerlo en esos términos? Mira, no hay coherencia ninguna cuando se trata de Irán. No hay coherencia ninguna. Sabemos que Irán es el país que más sponsors, que auspicia el terrorismo en el mundo. Entonces, no entiendo por qué. Pero bueno, esto mismo hizo Obama. Obama tenía la misma línea. Sabemos que con los terroristas y con la gente mala no se negocia. Ahí está el régimen de La Habana. Si tú le das la mano, te coge el cuerpo entero. Es una barbaridad, pero sabemos que los demócratas siempre han pensado que you have to engage. Significa que tú tienes que relacionarte para ver si ellos se portan mejor. No se van a portar mejor. Son unos átrapas. No son buenos. A los buenos, esa es mi posición, y sabemos que los republicanos piensan diferente. Igualmente... Nos dio 14 mil millones de dólares a los iraníes. Y que los iraníes están acostumbrados a recibir dinero de los americanos, de gratis. Y se ríen de nosotros. Bueno, el presidente iraní se rió ayer y dijo, voy a usar el dinero en lo que me dé la gana. Lo dijo así, textualmente. No hay otra historia. Lo dijo de manera literal. Congresista, pregunta rápida, porque hay alarma aquí en el sur de la Florida. Más de 200 mil cubanos. Yo sé que se tiene que ir, pero sé que tiene una postura rápida en este sentido. Más de 200 mil cubanos, a partir de la eliminación de la posibilidad de tomarse en cuenta como parol para poder acceder a la residencia en Estados Unidos con la I-220A. ¿Cuál es su postura al respecto? ¿Qué opina de esta decisión de un juez? Mira, eso... Eso está muy cerca de mí. Yo me he hecho el compromiso con la gente que represento de pelear por la I-220A. El que no tiene ese problema no sabe muy bien qué es lo que es la I-220A. Yo lo entiendo perfectamente, que estar en el limbo, en el limbo migratorio para cientos de miles de cubanos, mientras que el cubano se pudiera acoger a la ley de ajuste cubano. Eso lo entiendo muy bien. Y mi promesa es no dejar de luchar. Hablar con Mallorca, hablar con la gente que puede cambiar el estatus de estos cubanos y darle la ley de ajuste. Eso es lo único que te estoy diciendo. Yo sé que esto no se queda así. Esto no se queda así. Congresista, quiero agradecerle. Quiero agradecerle porque sé que anda corriendo, pero que haya abierto este huequito en su agenda para conversar con nosotros en vivo en el programa informativo líder de las mañanas de la radio en el sur de la Florida. Me da mucho gusto. Cumpliendo ya cinco meses. Justamente este viernes vamos a estar celebrándolo. Así que le agradezco que nos haya acompañado en esta mañana. Cómo no. Y el que tiene, repito, la guila de urgente A está cerca de mí, de mi corazón, y yo sé que esto no se queda así. No se queda así. Así que hay que tener esperanza. Un abrazo y muchas gracias. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260M Miami, la voz del exilio.